Está hablando una vecina que presenció el momento del intento de asesinato ayer. La escuchamos. Nos representa a todos, por eso es doloroso y por eso el odio que le tiene. Y yo, a mí me encantaría que los medios hegemónicos que hoy están acá, que informen la verdad, ¿no? Porque anoche había un canal que no lo voy a nombrar, son dos letras muy conocidas de los medios hegemónicos, que lo único que decían era, ah, bueno, pero Cristina siguió firmando libros. No hablemos de estupidez, o sea, seamos un poco más coherentes, porque acá lo que están atentando es contra la democracia. Si a Cristina anoche la mataban, hoy estábamos básicamente en una guerra civil. Estábamos en una guerra civil. ¿Los militantes corrieron a que le había disparado o a que le trató de disparar? Entre todos se ayudaron, entre todos se ayudaron. ¿Cómo fue ese momento? ¿Repetir, por favor? Yo estaba acá, yo estaba acá y desde acá vi cómo los chicos estaban... Fueron dos segundos, o sea, no vimos ni siquiera el arma de acá. Después nos enteramos que había un arma de por medio. Pensábamos que era un infiltrado, que había entrado a agredir a Cristina y que todos reaccionaron, entre todos. Entre los compañeros, la gente que estaba ahí, había gente mayor. ¿La vicepresidenta se dio cuenta en ese momento que había... Mirá, viendo después el video, hasta que yo no vi el video anoche, hasta que anoche lo vi bien el video, que ya era como, no sé, a las 11 de la noche, ahí caí bien de lo que había pasado, porque no entendíamos bien qué había pasado. Hablaban de un arma, no sé si sabía si era de verdad o no. Y era de verdad, obviamente. ¿Y qué fallo de ese cordón que generalmente hacen ustedes los militantes? ¿Cómo? ¿Y qué fallo de ese cordón que hacen generalmente para que pueda pasar? No, no creo que haya fallado el cordón. El cordón estaba normalmente... ¿Y si van a vos qué crees? Es la vicepresidenta. Yo solo tendría que preguntar a la gente de logística. Yo no estoy en logística, ¿sí? Tendría que preguntarse a la gente de logística o a la gente de las fuerzas que estaban acá, que se supone que la estaban estudiando. ¿Cómo viste? Y a la gente de seguridad de ella. A la gente de seguridad de ella. A la gente de seguridad de ella, eso no lo puedo decir. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo estaba enterado? ¿Cómo estaba? ¿El hombre que detuviste? No, 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 no. A él yo lo vi lo mismo que vieron ustedes. O sea, le llegué a ver la cabeza nada más cuando llevaban para allá. Pero estaba... Repito, no, no, para nada. No, para nada. Yo no lo vi. Yo igual llegué una hora antes, más o menos. Habré llegado acá 8 menos cuarto, más o menos. Y estuve acá hasta las 9 y cuarto hasta que pasó todo esto. ¿Había más presidencia policial en los últimos días o no? Mirá, antes de ayer había estado la policía federal. Y ayer, o casualidad, no los vi. Entonces, o sea, vi dos oficiales nada más en la esquina. Después no vi dos oficiales. No sé si estaba la policía federal presente o no. Y estaba solamente la del gobierno de la ciudad. ¿Vos fuiste partícipe de las vigilias que se han realizado estos días? Sí, 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 sí. Traté de venir todos los días. Y voy a seguir viniendo todos los días ahora con más intensidad que antes. ¿Qué le dirías a Cristina si te estaría escuchando? Tantas cosas. Lo mismo que le dije anoche. Que gracias por todo. Que no estás sola. No estás sola. Y lo que pasó anoche no hay que olvidarlo. Ni perdón ni olvido. No hay que olvidarlo. No podemos retroceder como democracia. Y esto olvidémonos de la grieta, olvidémonos de quién es macrista y quién no, quién es kirchnerista. Esto viene por todos los derechos, chicos. Tenemos que entender eso. Vienen a tentar y romper nuestra democracia. Vienen a enfrentarnos como ciudadanos. Acá no estamos ni para pelear. ¿Cómo? ¿Irban acá? Sí, sí, yo voy a estar acá todo el fin de semana. No me pienso mover de acá. No pienso irme de acá. Acá voy a estar. Gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí Antonio Palabra de Silvina, una vecina de aquí del barrio que estaba haciendo ayer la vigilia, esperando la presencia de la vicepresidente Cristina Fernández y que presenció el momento del intento de asesinato a la vicepresidente. Nacho, muchas gracias. Hasta luego.